Tarapacá tiene una de las tasas más altas de contagio de VIH en Chile. Sin embargo, no se puede definir una sola razón para este tema, sino varias, como ser región fronteriza, el poco uso del condón o el constante movimiento de población que genera la actividad económica. Las personas no adoptan las medidas preventivas para evitar una transmisión. El hecho de que cada uno decida, ¿no es cierto?, y cada uno es libre de decidir cómo ejercer su sexualidad y con cuántas y quiénes y dónde y en qué momento poder tener relaciones sexuales, claramente es una posibilidad de intervención en el momento en que las personas acepten el correcto uso del preservativo, que desafortunadamente en nuestra sociedad no tiene una alta aceptación el uso correcto y adecuado del condón. Y eso también está influenciado por las tasas, por ejemplo, tan altas de consumo de alcohol y drogas en esta región, que claramente dificultan el poder adoptar medidas preventivas adecuadas. Debido a estas estadísticas, es que en nuestra región se definió la distribución de test de VIH rápidos y ya hay 1.140 disponibles. Hizo una evaluación asociada a la tendencia que tenía el virus, ¿cierto?, las notificaciones de virus VIH-Sida, como además también la enfermedad que es el Sida. Por tanto, el incremento que hubo a nivel mundial y además en nuestro país ameritó, ¿cierto?, poder poner énfasis en una política pública nacional que permita precozmente poder detectar el virus en las personas con el objeto de contener la enfermedad, es decir, contener no solamente la enfermedad de una persona, sino que también el contagio que uno puede hacer respecto de este virus. En Iquique la implementación del programa lleva varios años, sin embargo, lo que se suma es la disposición de los test rápidos. La detección precoz del examen de VIH a través del test rápido, lo iniciamos ahora con tarde, el día 7 de noviembre, y se extendió a los cuatro centros de salud familiar de la comuna, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas se hace esta oferta para que todas las personas, ¿cierto?, de la comunidad tengan acceso y oportunidad de tomarse el examen y poder detectar precozmente la infección por VIH. Toda la comunidad puede hacerse el test independiente de su previsión y está disponible en los cuatro consultorios de la red. Todo lo que es resultados y conseguería también se les va a entregar en este minuto por el equipo de salud, a todas las personas de la comunidad. ¿Cuáles son los consultorios disponibles? ¿Todos los consultorios de la red? Los cuatro centros de salud, Videla, Aguirre, Sur y Guzmán. Las solicitudes se hacen en los SOMES y los profesionales a cargo son las matronas.